Cuando me enteré de que era VIH positivo, no sabía absolutamente nada sobre mi sistema inmunológico. Lo único que sabía sobre mi sistema inmunológico era como cuando de niña te lastimabas y se formaba una costra y sanabas, es decir, nada. Cuando me lo diagnosticaron por primera vez, yo sabía muy poco y estaba muy indefensa. Bueno, para mí, la manera más fácil de entenderlo es como que el virus necesita comida y el sistema inmunológico es su comida. Cuando me lo diagnosticaron por primera vez, no pensé demasiado en mi sistema inmunológico. No sabía nada sobre el funcionamiento de mi sistema inmunológico y tuve que empezar desde cero. Necesitaba recuperarme del impacto emocional del diagnóstico y empezar a aprender sobre mi sistema inmunológico para fortalecerlo. Uno tiene que entender cómo trabaja el sistema inmunológico. No hay otra alternativa. Algo debes aprender si quieres participar activamente en tu propia vida. Incluso el cuerpo humano sano sufre el asedio constante de gran variedad de bacterias, virus y hongos. En condiciones normales, el sistema inmunológico sigue con mucha eficacia a estos invasores. Uno de los principales defensores del sistema inmunológico es la célula colaboradora T, también llamada célula CD4. Las células T tienen la importante tarea de encabezar las respuestas inmunológicas contra las infecciones. Estas células dan instrucciones a otras células para que encuentren y eliminen a los virus. El VIH afecta al cuerpo al atacar a las células T. ¿Qué son las que ayudan a combatir a las bacterias, infecciones y enfermedades en tu organismo? Si estoy por enfermarme o algo así, el VIH se come a las células T, que son las que me defienden de la enfermedad. Aquí está la célula T y aquí el virus del SIDA. El virus viene, busca la célula T, se une a ella y la inyecta. Y entonces usa la célula T como casa y allí se reproduce y crea más virus que salen e invaden a otras células T, donde otra vez se reproducen y crean más virus. Y así es como el ciclo continúa. El VIH ataca al organismo inyectando su propio material genético en las células T y transformando estas células T de líderes protectores en máquinas de producir VIH, cuyo nuevo trabajo ya no es proteger al organismo, sino reproducir copias y más copias del virus. El ataque del virus se dirige sobre todo contra las células T. Con el tiempo, este asalto constante disminuye la capacidad que tiene el sistema inmunológico para reconstruirse, y conduce en definitiva a la derrota de las defensas del organismo. Yo antes creía que el virus permanecía inactivo durante 5 o 10 años. Pero de hecho, eso no es cierto. El virus empieza a reproducirse desde el mismo momento de la infección. No sé con seguridad si una vez que estás infectado, el virus está realmente activo o realmente dormido. Creo que está activo. Siempre pensé que el virus VIH estaba activo desde el principio. El virus está dentro de ti, no anda paseándose por otro lado. Aunque parezca que el virus está inactivo en el organismo, la lucha comienza desde el principio. Investigaciones recientes demuestran que el virus se produce constantemente, y aunque la persona se sienta por completo saludable durante la llamada etapa silenciosa de la infección, el VIH se sigue multiplicando en grandes cantidades. El principal lugar de reproducción del virus son los ganglios linfáticos. Todos los días, el virus crea enormes cantidades de copias de sí mismo, mientras el cuerpo responde reemplazando hasta 2.000 millones diarios de células T. Sin embargo, el cuerpo no puede librar esta batalla indefinidamente. Poco a poco, el sistema inmunológico pierde la capacidad de regenerarse, y no puede producir suficientes células CD4 para reemplazar todas las que han sido destruidas por la reproducción del virus. El recuento de células T establece la cantidad de células T que tienes en el organismo en este momento. La célula T sirve como medida, como un indicador de hasta qué punto tu sistema inmunológico está, de cómo está controlando al virus, de quién está ganando la guerra, si el virus o tu sistema inmunológico. Esa es una buena manera de entenderlo. A veces no debes guiarte por las células T, pues si sabes que perdiste ciencia de la fe, vas a pensar que te puedes sentir abrumado, perder las esperanzas y sentir miedo, y cuando te sientes asustado de verdad, pierdes la fe, y es entonces cuando realmente puedes caer enfermo. Es tan arbitrario. Quiero decir, el hecho de que personas con apenas dos células T, o ninguna, están bastante bien, mientras otras con cuatrocientas, quinientas células T, se enferman. Es una manera de medir, ya tú sabes, la progresión, pero no creo que sea la única manera. Es posible que un recuento alto o bajo de células T no mida exactamente la salud de una persona. Si se midiera la reproducción del virus, uno se haría una idea de los problemas que le esperan en el futuro. Para poder seguir la progresión de la enfermedad del VIH, observamos los indicadores principales. Un indicador importante es el recuento de células T. Este recuento es importante porque indica lo bien que está funcionando el sistema inmunológico. Sin embargo, los exámenes más recientes permiten medir la reproducción del VIH en la sangre. Con un recuento del virus, podemos saber la cantidad de virus presentes en una muestra de sangre. Este es un indicador que da información sobre el grado de actividad del virus. Niveles más altos de virus y la consiguiente destrucción de células T anuncian un avance más rápido de la enfermedad. Por lo contrario, niveles más bajos de virus van usualmente acompañados de un avance más lento. Entonces, ¿por qué resulta útil conocer tanto la cantidad de células T como la medida de la reproducción del virus? Los resultados de las investigaciones médicas más recientes muestran que un recuento viral alto generalmente está relacionado con un recuento bajo de células T y a la inversa, un recuento del virus bajo está a menudo acompañado por un recuento alto. Los investigadores han descubierto que las personas con niveles bajos de virus y niveles altos de células T se mantienen saludables por períodos de tiempo más largos. Además, los recuentos de virus altos realizados hoy podrían anunciar el deterioro futuro del sistema inmunológico. Debe señalarse que cada persona es diferente y podría responder de distinta manera a la enfermedad. Algunas presentan niveles altos de virus y recuentos altos de células T. Mientras otras podrían tener recuentos bajos de células T y altos niveles de virus. Cuando se los tiene en cuenta juntos, los recuentos de virus y los de células T te suministran a ti y a tu médico valiosa información. Armado con estos conocimientos, estarás en capacidad de tomar decisiones con más fundamento sobre la mejor manera de ayudar al sistema inmunológico a combatir el VIH y en definitiva, sobre la mejor manera de luchar contra el VIH. Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es averiguar todo lo que podamos sobre el VIH, sobre el SIDA. Se trata de aprender sobre el virus. El conocimiento es poder y mientras más sepas sobre lo que está sucediendo en mi organismo, estaré en mejores condiciones para dar la batalla. Quiero estar presente en caso de que aparezca algo que frene esta enfermedad o que la estabilice o que hasta la cure. Quiero estar disponible y no podré estarlo si no estoy capacitada, si no adquiero los conocimientos necesarios para entender lo que está pasando. Cuando compras una casa nueva, quieres saber todo sobre el mercado de bienes raíces, el vecindario, si está cerca de las escuelas. Es mejor enterarse. ¿Por qué tiene que ser esto diferente? Mi educación me ha permitido mantenerme fuerte. Cuando voy al hospital, ellos dicen que no soy buena paciente porque les hago la vida difícil a los doctores y a las enfermeras. Simplemente no dejo que tomen decisiones sin que yo esté de acuerdo. Como persona infectada con el virus, es decir, desde mi perspectiva, también me parece muy importante tomar el control de lo que está pasando y no dejar que otros decidan por mí. No puedo volar y no soy a prueba de balas. De modo que debo hacer ciertas cosas para cuidarme. Habla con alguien que conozca el virus, tú sabes. Cuando te diagnostican por primera vez, tienes un consejero que va a hablarte. Habla con él, entérate un poco antes de irte. Busca un médico que pueda hablarte del virus y explicarte las cosas. Hay mucho para leer. Quiero decir, por supuesto que ahora hay muchas teorías, exámenes diferentes. Yo tengo mucha fe en los profesionales de la salud. Es decir, tengo un médico magnífico y hablamos de la enfermedad, del tratamiento. Pregúntale al médico sobre recursos externos como grupos de ayuda o de apoyo, tú sabes. A partir de allí, todo empieza a funcionar. Así fue como me pasó a mí. Estoy suscrito a muchos boletines médicos sobre el VIH. Me mantengo al tanto de las diferentes organizaciones que existen contra el SIDA y obtengo gran cantidad de información con amigos que también están bregando con el VIH. Y encontrar una buena red de apoyo. Médicos, grupos de ayuda, amigos con los que puedas contar cuando te sientas solo y asustado y no sepas qué hacer. Adquiere los conocimientos, pero toma las decisiones y no dejes que nadie te intimide. Y no permitas que nadie decida por ti, pues no se trata del cuerpo de ellos. Es tu cuerpo. CREATE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.